Junk Box Buenas noches a todos. Les presento a mi mujer. ¡Saluda, muñeca! Había oído que en este teatro solo había banqueros y prostitutas, pero... ¿has visto algún banquero? Oh, Guy, esto es lo más triste que he visto en mi vida. Ya, eh... Lo mismo dijo mi urólogo. Tuve que explicarle que estaba mirando en el orificio equivocado. Déjalo, Guy. ¿No ves que no les hace puta gracia? A Dol le va a la marcha. Bueno, eso dicen mis ocho hermanos. ¿Pero qué? ¡No, espera! Tengo una cosa para ti. Toma. ¿Y esto? Dame un besito. Dame un besito. ¿Sabes qué día es hoy, no? Oh, pero ¿cómo he podido olvidarlo, Guy? Hoy es el día. Hoy es el día. El día que te dan por saco. ¡Adiós! Dol, por favor. Hoy celebramos nuestro aniversario. Ah, vaya. Pues yo también te he comprado una... Una caja de cerillas. ¿Te gusta? No me ha dado tiempo a envolverla. ¡Guau! Muchas gracias, cariño, pero yo no fumo. Vaya, por tu aliento nadie lo diría. Dol, has olvidado nuestro aniversario. ¿Cómo has podido? Te odio. Aquí te quedas. Bueno, si el público insiste, vuelvo. Guy. ¿Qué? Nadie ha insistido. ¿Sabes qué? Que te dejo sola. A ver cómo te las apañas sin mí. Bueno, yo no sé chistes, pero tengo esto. ¡Ey! ¡Es un mono con platillos! ¡Qué marchita tiene! ¡Es fantástico! ¡Ojalá el ventríloco no vuelva nunca! ¡Ah, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dame un besito! ¡Suscríbete al canal!